Yo tengo una duda que me recorre la cabeza y es ¿qué hay de verdad y qué de mito que las agencias accedan a coger a un autopublicado? Porque tenemos entendido que hay reticencias o que no cogen libros ya autopublicados o gente que es autopublicado y que no ha tenido mucho éxito, en fin, todo esto que... Bueno, la verdad es que cada gente tiene su manera de obrar, porque como aquí somos cada una diferente, somos amigas y cada una tiene su manera de obrar. Yo hablo por mí, si está autopublicado y me envía algo que está bien hecho, a mí no me importa. O sea, yo soy de las que pienso que si hay algo que está bien y que yo puedo ayudar y aportar algo, pues ya analizaremos si se ha autopublicado, si ha hecho otra vía, si... Me da igual esto, ya veremos cómo después pulimos esa carrera, o sea, esa estrategia que os decía. Pero bueno, sí que tiene que ser algo, yo para mí es fundamental que me enamore y que sepa que eso yo lo voy a defender a tope. Porque claro, también habéis de entender que una gente no cobra hasta que no vende. Por lo tanto, tú tienes que creer mucho en ese proyecto, porque si no vas a invertir muchas horas en algo que a lo mejor te des cero. O sea, muchos autores también a veces, no quiero hacer crítica, pero es verdad, no entienden que, ostras, que es un trabajo, o sea, tú no vas a la peluquería y dices, oye, me corta las puntas del flequillo pero no me cobra. Tú entras, ¿no? Y entonces, pues claro, mucha gente, no, no, te envía el manuscrito y que leas, oye, eso no es así. Vamos a ver. No tenemos ninguna obligación, entre comillas, a leer nada que no hemos pedido, ¿no? Lo que pasa que sí, que yo, una función de la gente es abrir un poco las puertas a esta gente que todo el mundo le dice no, ya lo entiendo. Pero entonces hagámoslo bien, hagámoslo por una vía bien hecha, es lo que decía, una vía profesional, que es lo que estamos haciendo un poco nosotros desde Sandra Bruna en esta vía de nuevos autores, que entonces nos pedimos una propuesta, ¿no? A los autores y tal, y entonces cuando vemos si esa propuesta nosotros la vemos clara, pues decimos, oye, encarga un informe profesional donde podamos hacer una radiografía de ese manuscrito, un análisis, ¿no? Porque tú cuando vas al médico y dices, me duele el pie, lo primero que te hacen es una radiografía para ver qué tienes. Entonces, no puede, o sea, alguien por ciencia infusa decir, ostras, entonces, pues bueno, encarguemos un informe profesional con alguien que sepa, desgranemos todo esto y a partir de ahí veamos si yo puedo ayudar o no, porque yo tengo que saber si puedo ayudarte, ¿no? Estaba escuchándote y me surgía una duda porque hemos hablado con autores que nos han comentado que les han cobrado por, no un porcentaje de la venta de ese libro, sino que les han cobrado previamente por representarles o por mandar ese libro. Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso. No lo había oído nunca, ¿eh? De verdad. O sea, bueno, si alguien hace eso debe ser porque, bueno, porque entiende que el oficio ha de ser así. Yo lo que estoy intentando hacer no es para fichar a alguien que entre en la agencia y que tenga que pagar una cuota, ¿no? Simplemente es eso, que encargue un informe que sí que se ha de pagar previamente, evidentemente, porque estás invirtiendo unas horas en leer algo y analizarlo y además darle unas soluciones, ¿no? O sea, poder dar unas indicaciones, ¿eh? Entonces, eso sí, y a partir de ahí, si esos informes nosotros, por ejemplo, son positivos y les vemos recorrido, podemos entonces empezar a hablar de si puede entrar a representarse o no, ¿sabes? O le damos estos consejos y a lo mejor puede trabajar con alguien, con un coach literario que tenemos nosotros y se puede autopublicar, ¿me entiendes? O sea, yo no sabía que había gente que pedía dinero para entrar en la agencia, pero bueno, ya os lo digo, es un negocio un poco complicado porque se invierten muchas horas y claro, y la gente se piensa que esas horas son gratis y claro, a ver, nosotros tenemos que tener un equipo de gente que lea, que analice y que son gente profesional que se dedica a eso, o sea, mucha gente va, pues es lo que os digo, a lo mejor va un abogado para hacer una consulta y le cobra 150 euros y lo encuentra normal pero que tú leas gratis también lo encuentra normal, no puede ser, hemos de dar valor a lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video.